Peppa, ¿a dónde te has ido tan rápido? No había terminado de explicarte lo del peluche. ¿Qué tienes que explicar, mi abuelito? Nunca regales, ni tires, ni te deshagas del peluche. Siempre ha pertenecido a la familia Pig. Y si te deshaces de él, su magia se convertirá en una magia mala. ¡Oh, no! Zoe, Zoe, tienes que devolverme el peluche. ¿Por qué, Peppa Pig? Pues porque me ha contado mi abuelito que es un peluche que pertenece a la familia y que cuando está fuera de ella, solo hace cosas malas. Oye, Peppa, que los peluches no hacen ni cosas buenas ni cosas malas, son solo un muñeco. Zoe, Zebra, que este peluche es un peluche especial, que hace magia. Desde luego, Peppa Pig, no sabes qué inventarte para quitármelo. Tú lo tiraste a la basura, no lo querías. Yo le arreglé la patita, estaba descosida, así que es mío. Pero, Zoe, Zebra, que no te estoy contando una mentira. No te creo, Peppa Pig. Me voy con el peluche. Zoe, Zebra, ten cuidado, que no quiero que te pase nada malo. Mamá, mamá, abuelo Pig, que Zoe, Zebra no me cree y se ha llevado el peluche. Bueno, no te preocupes, hija. Recuerdo que una vez la bisabuela lo perdió y recurrió a un libro que también pertenece a la familia que se llama el libro del poder del corazón. Voy a por él. Aquí está el libro. Tenemos que abrirlo. Seguro que en su interior encontramos la solución para que el peluche vuelva a la familia Pig. ¡Ábrelo, mami, ábrelo! Mira qué bien, peluchito. Qué banco hemos encontrado para tomarnos la merienda ricamente. Tengo un hambre. Qué ganas de darle un bocado a este bollo. ¿Pero qué es esto? Se ha desaparecido toda la comida. No tengo nada, ni los zumos, ni el donut, ni el bocadillo. ¡Madre mía, qué miedo! Vaya día soleado que hace, ¿eh, peluche? Uy, ¿qué pasa? Se ha puesto a llover de repente. En un lado está todo. Me voy corriendo a casa. ¿Qué hacemos, mami? ¡Pobre Zoe, Zebra! Tenemos que invocar el poder del corazón. Que no es otra cosa que el poder del amor y de los buenos sentimientos. Así que tenemos que concentrarnos los tres en enviar amor al peluche y a Zoe, Zebra, con nuestros pensamientos. Vamos a hacer fuerza. ¿Y cómo se hace eso, abuelo Pig? Nada. Es muy fácil, Peppa Pig. Lo puedes hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Simplemente concéntrate en pensar en algo bonito que te produzca un sentimiento agradable. Y luego, imagínate a Zoe, Zebra y al peluche. Y con eso estarás invocando el poder del corazón y del amor. ¿Cuántos más seamos, más fuerza tiene? Sí, hija, más fuerza tiene. Pues entonces voy a llamar a Danny Dog y a George. ¡Venga, Danny Dog, que perdemos la partida! Hago todo lo que puedo, George. Pero este juego no es fácil. No había jugado nunca. Que sí, hombre, que es más fácil de lo que parece. ¡Venga, dale! ¡Dale, hay que volar más rápido! No sé, no... Tengo que entrenarme más, la verdad. Chicos, chicos, necesito vuestra ayuda. Venir a la cocina con el abuelo Pig y con mamá. Pero, ¿qué ocurre, Peppa? Tenemos que hacer un conjuro, una invocación, algo especial. Porque es que Zoe Zebra se ha llevado el peluche. Y ya sabes lo que dijo el abuelo Pig. ¿No has podido conseguir que te lo devolviera? No, Danny Dog, no me ha creído. Pensar todos en algo bonito. En algo que os guste mucho. Y cuando ya tengáis esa imagen en la cabeza, entonces pensar en el peluche y en Zoe Zebra. Y los sentimientos agradables les envolverán y se hará el poder del corazón. Venga, vamos todos a la vez. Mami, ¿tú crees en eso? ¿Tú crees de verdad que si pensamos en cosas bonitas con el corazón, las cosas siempre se arreglan? Sí, hija, por supuesto que sí. Ya lo verás cómo funciona. La bisabuela era una señora muy sabia. Buenas noches, mami. Espero que mañana por la mañana todo esté arreglado. Pues claro que sí, hija, ya lo verás. Toma, cariño, tu bolsita de agua caliente. Para que no pases frío esta noche. Gracias, mami. Hasta mañana. Hay que ver qué frío tengo. Uy, y la manta, ¿dónde ha ido? Uy, uy, qué frío he pasado. Ay, qué noche. La manta se caía cada dos por tres de la cama. Qué frío. Buenos días, mami. Buenos días, Peppa. ¿Cómo has dormido? La verdad es que muy, pero que muy bien. Bueno, hija, pues yo ya estoy preparando el desayuno. Ah, qué bien, mami. ¿Qué ocurre, Peppa? Veo algo por la ventana. Hay un bulto en la puerta de casa. Voy a salir a ver qué es. Ay, ay, qué bien. Parece que es el peluche. Y hay una nota junto al peluche. Mami, el peluche lleva una nota. Ven, vamos a leerla, Peppa. Dice, desde que tengo este peluche, solo me han pasado cosas malas. Te lo devuelvo, Peppa. Firmado, Favecebra. ¿Lo ves, Peppa? Todo se ha arreglado. Tenías razón, mami. El poder del corazón es el más fuerte de todos los poderes. ¿Este es el baúl, mami? Sí, este es el baúl, Peppa. Lo mejor que podemos hacer es guardar dentro al peluche. Así estará protegido y nunca más volverá a suceder nada malo. Te voy a meter aquí dentro, peluche. Te quiero mucho, pero aquí estarás mejor. Ya está, mami. Muy bien, Peppa. Cada vez que quieras verlo o hablar con él, vienes al baúl y lo sacas y ya está. Muy bien. Qué bien, mami. Gracias. Ale, pues vamos a la cocina, hija. Peppa, Peppa. Uy, esa es Sushi, mami. ¿Qué queda? ¿Pero qué ocurre, Sushi? ¿Por qué gritas así? Corre, corre. Tienes que venir. Danny Dog y Zoe Zebra se han subido en una avioneta y se van. ¿En una avioneta? ¿Por qué? No lo sé, Peppa, pero se van. Tenemos que ir. Corre, corre. ¿Te gusta mi novela? Pues todavía quedan muchísimos capítulos por ver. Si no te quieres perder ninguno, suscríbete al canal Historias de Juguetes. Es gratis. ¿Recuerdas cómo se llamaba el libro de mi bisabuela que soluciona todos los problemas? ¿El poder de las estrellas? ¿El poder del corazón? ¿O el poder de los espejos? Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios del vídeo. Los leemos todos. ¡Abracitos! ¡Abracitos!